Hola niños, ¿cómo están? Hoy aprenderemos qué comen los animales. Como ya lo hemos dicho, todos los animales son distintos, por lo tanto, su alimentación también lo es. Ellos comen principalmente para sobrevivir, y su alimentación depende de su hábitat, es decir, del lugar donde viven. Según su tipo de alimentación, los animales pueden ser animales carnívoros. Estos animales se alimentan exclusivamente de carne, y éstas se obtienen de otros animales. Por esta razón, tienen dientes y garras afiladas. Ejemplos de los animales carnívoros son el tigre, el león, el oso pardo, el zorro, el tiburón, la serpiente, entre otros animales. ¿Qué animal salvaje carnívoro conoces tú? Animales herbívoros Los animales herbívoros comen plantas. También incluimos aquellos que comen fruta y semillas. Ejemplos de animales herbívoros son el elefante, la cebra, la jirafa, el loro, el canguro y el ciervo. ¿Qué otro animal herbívoro conoces tú? Finalmente, vamos a conocer el grupo de los animales omnívoros. Estos animales consumen alimentos tantos de origen animal, como es la carne, como alimentos de origen vegetal, como son las plantas, frutas y semillas. Ejemplos de animales omnívoros son el mono, el oso panda, el avestruz, el erizo, entre otros. ¿Qué animal omnívoro conoces tú? Pensemos. ¿Todos los animales comen lo mismo? No, ¿cierto? Existen animales carnívoros que comen solo carne, herbívoros que comen plantas, frutas y semillas. Y los animales omnívoros que comen tanto carne como plantas, frutas y semillas. Entonces, ¿a cuál grupo perteneceremos los seres humanos? Te invito a utilizar los medios tecnológicos que tengas en casa, el computador, la tablet, el celular, para que sigas descubriendo y aprendiendo sobre los animales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!